Pablo Enrique González, Pabliño, se prepara para una gran noche. Su aspecto es importante porque debe conquistar a sus fans. Pabliño creció en la mayor favela de Río de Janeiro, Rocinha. Como muchos jóvenes aquí, pensó que sus únicos caminos serían al fútbol o las drogas. Pero ahora espera que la danza sea su puerta a una nueva vida. El baile pasiño, o paso pequeño, es una mezcla de break, pop, funk y estilos de danza brasileños como samba, frevo y forró. El pasiño está dando a los jóvenes de aquí la oportunidad de dejar la droga y bailar. Antes venían a un criminal y decían, wow, quiero ser como él. Pero ahora no, hoy dicen que quieren ser bailarines. Pabliño y sus amigos van a un concurso de pasiño en otra favela, Vidigal. Los narcotraficantes controlaban esta favela hasta que el gobierno estableció recientemente puestos policiales permanentes. Ahora es más seguro andar por estos callejones. La batalla del pasiño es pacífica, pero la competencia es feroz. 16 jóvenes se enfrentan en duelos que duran solo 45 segundos. Estos chicos están quebrando todas las reglas del crimen organizado, que hace sentir a la gente atrapada. Ahora las favelas se están globalizando y los chicos ven en internet qué pasa en Londres, África, París y comparten en redes sociales sus bailes con el mundo. El pasiño está ganando al gran público y algunos de esos bailarines son invitados a programas de televisión. El ganador esta noche participará en un musical sobre el nuevo baile en un teatro de Río. Siento una gran emoción. Esto es todo lo que soñaba. Estoy seguro de que ahora podré ayudar mucho a mi familia. Pablinho ya tiene 10.000 seguidores en su página de Facebook y dice que viviendo en Rocinha aprendió desde temprano que hay que luchar por lo que se quiere. Ahora sueña con viajar al exterior. Lo que comenzó como un paso pequeño es ahora el salto a una nueva vida.